Novena San Antonio Abad, quinto día. Te suplicamos el poder de imitarte en la escuela de tu prudencia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria. Dios Padre bueno, que para ejemplo del mundo y honor de la Iglesia, transformaste la vida de San Antonio Abad en la imagen de tu Hijo Jesucristo. Concédenos que limitemos en el camino de la vida evangélica y que merezcamos por su intercesión vencer como él las tentaciones y vivir en la voluntad de Dios. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día quinto. Glorioso Abad San Antonio, que con suma prudencia tenías el don del discernimiento para cuantos necesitaban cumplir la voluntad del Señor y ser consolados. Nosotros alabamos esta virtud en ti y por ella te suplicamos, nos alcances del Señor, poderte imitar y en la escuela de tu prudencia aprendamos a discernir siempre el bien del mal y elegir siempre la voluntad del Señor en todas las cosas. Amén. Salmos. Primero, Salmo 115, el cáliz que bendecimos. Segundo, Salmo 102, gustad y ved que bueno es el Señor. Tercero, Salmo 99, aclamar al Señor tierra entera. Oración final. Dichoso Abad San Antonio, humilde, paciente, modesto, casto, prudente, misericordioso, amoroso, celoso y constante. Rendidamente te suplicamos por el alto grado de gloria que te elevaron tus virtudes. Nos asistas de continuo para que nuestro pensamiento, palabras y obras vayan siempre dirigidos al servicio de Dios y nos ayudes en todas las aflicciones y riesgos de esta vida. Pero especialmente te invocamos por patrono para que nos acompañes y defiendas en la hora de nuestra muerte, no permitiendo que el maldito enemigo se acerque a nosotros. Y cuando seamos presentados en el Tribunal Supremo, seas nuestro protector y abogado. Y de esta suerte confiamos que juntos alabaremos al eterno Creador por los siglos infinitos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.